Chonquitos Sube tus manitos para aplaudir con el club de Chonquitos Tú te vas a divertir Ahora saltos, saltas, no pares de bailar Con el club de Chonquitos ¡Te lo pasarás genial! ¡Bienvenidos! ¡Qué padre! Ya terminamos la tarea ¡Ahora sí vamos a jugar! ¡Quiero jugar! ¡Qué padre! ¡Ay muñequita, muñequita, muñequita! ¡Pero ya déjate de tanto revolú! ¡Revolú! ¡Revolú! Cuando las muñequitas Hacen mucho escándalo Y ustedes hacen mucho escándalo ¡Ay! ¿Qué? Si nada más tantito ¡Ay! 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 Pero entonces ya dinos muchacha ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tan feliz? ¡Ay! Pues porque ¡Terminamos bien rápido la tarea! ¡Divierta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo ya me aprendí las vocales! ¡Ay! ¡Las vocales! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué difícil! Oye muñequita Acuérdate que ya te portas bien ¡Ay! ¡Sí muñequita! ¡Yo te quiero mucho! ¡Dame un abrazo! ¡Bueno! ¡Bueno muñequita! ¡Vamos a jugar ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡El pasto humano! ¡Muñequita changuita! ¡Súbete! ¡Sí! ¡Aquí arriba está un padre! ¡No! ¡Aquí está más padre! ¡Abajo! ¡Vamos padre! ¡Muñequita! 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 ¿Qué pasó? ¡No te subes! ¡Ay! ¡Pato patito! ¡Es que no alcanzo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Que no alcanzas? ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Estás bien chiquilla! ¡Ja! 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 ¡Pero ella ya no es muñequita chonquitos! ¡Ahora es muñequita Demetrio! ¿Por qué Demetrio pulgada? ¡Sí! ¡Por qué Demetrio! ¡Ay! ¡Demetro y medio! ¡Ay! ¡Mis chonguitos están bien enojados! ¡Pero bien enojados! ¡Qué groseros son conmigo! ¡Ay! ¡Muñequita! ¡Sí! ¡Discúlpanos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Discúlpanos! ¡Ya nos vamos a comportar todos a la altura! ¡Espérame tantito! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ay! 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 Mira, mira muñequita! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Me subo aquí? ¿Y para qué pulga? ¡Ay! 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 Pues para que te comportes a la altura! ¡Ay!! ¡Ay! ¡Mis chonquitos están bien enojones! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, niños! ¡Ahí va otra vez! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mi varita! ¡Ay, no! ¿Por qué siento que estoy... ¡Estoy creciendo! ¡Estoy bien grande! ¿Qué me pasó? ¡Ay, qué padre! Ahora sí voy a buscar a las muñequitas. Ya no se van a burlar más de mí. ¡Van a ver, muñequitas! ¡Ay! ¡Aquí en la casita de las muñequitas! ¡No, hombre! ¡Qué chiquitas se ven, niños! Pero se me hace que aquí no están las muñequitas. ¿Qué? ¿Por qué siguen en el parque? ¡Las voy a ir a buscar! ¿Dónde está, muñequita? ¡Ay, Jessy! ¡No sé dónde he visto! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Hay que buscarla! ¡Por todos lados! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien chiquilla! ¡Puede estar en cualquier lado! ¡Búsquenla, búsquenla! ¡Ay, no puede ser! ¡Búsquenla bien! ¡No la habrán pisado! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Muñequitas, muñequitas! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy arriba! ¡Ay, muñequita! ¿Por qué esto es tan grande? ¡Ay, pues para que vean, muñequitas! ¡Ya no se van a poder burlar de mi Lerolero! Bueno, pero por al menos hay que jugar algo, aunque estés así de granada. ¡Enanos y gigantes! ¡Y primero, todos gigantes! ¡Ah! ¡Ya perdieron! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chiste! Así nunca vamos a ganar. ¡Ay, ya, ya! ¡No lloren, no lloren! ¡Entonces elijan ustedes a qué quieren jugar! ¡A las escondidas! ¡Ay, no! ¡Tengo que encontrar un lugar aquí! ¡Aquí no me van a encontrar las muñequitas! ¡Estoy segura de que no! ¡Muñequitas! ¡Oh, no se van a ver, muñequitas chinguitas! ¡Ya se van a estar escondidas arriba de ese árbol! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya no me gustó este juego! ¡Ya no quiero jugar a eso! ¡Mejor! ¡Uy, ahora en qué quieres jugar! ¡Vamos a jugar los caracos! ¡Sí, qué padre! ¡Ay, no, preci, adelántense! ¡Que al cabo yo les voy a ganar! ¡Porque estoy más grandota! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ya las aplasté! ¡No puede ser! ¡Qué gran tragedia! ¡Ay, ay, ay! ¿Tragería por qué? ¡Ese a mí no me aplastaste! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¡Te caíste, muñequita chonguitos! ¡Ay! ¡Están bien, muñequita chonguitos! ¡Están bien! ¡Tú también están muy bien! ¡Pati, patito! ¡Bulguita! ¡No los aplasté! ¡Están muy bien todos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que no los aplastaste? ¿Cómo los vas a aplastar? ¿Te sientes bien? ¡Ay, no! Creo que todo esto fue un sueño ¡Soñé! ¡Que me hacía gigante! ¡Y que los aplastaba a todos! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ay, discúlpanos, muñequita! Se me hace que soñaste eso Porque nos estábamos burlando de ti ¡Sí, muñequita! Por favor, discúlpanos Ya no lo volvemos a hacer ¡Ay, muñequita! ¡Sí las disculpo! Porque ¿saben una cosa? Con este sueño Yo también aprendí una lección Fíjense Si eres alto O eres pequeño Puedes hacer lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Lo puedes lograr Aunque seas alto O aunque seas chiquito No pasa nada Lo importante Es que te aceptes tú mismo Y que seas muy feliz ¡Sí! Yo te quiero mucho Así como tú eres Chaparrita Yo también te quiero mucho A ti, patito Y los quiero mucho a todos ¡Te queremos a ti! ¡Yay! ¿Qué importa que tu piel sea morena? ¿Qué importa que tu piel sea más blanca? Lo que importa es que tú seas feliz Lo que importa es que yo te quiero sin ti ¿Qué importa que tú no me puedas ver? ¿Qué importa que no me puedas oír?